y esta fue mi comida el día de hoy, puse un poquito de aceite de oliva en un sartén, agregué pechuga de pollo cortada en cuadritos, sazone con sal de ajo, un poquito de paprika al gusto y pimienta de cayena si te gusta picocito y vamos a esperar a que el pollo se ponga doradito corte en forma de espagueti unos calabacines o zucchinis pero también ya los encuentras así cortados en el súper, el calabacín suelta agua y empieza a reducir su tamaño, ahora le agregamos salsa de tomate, la que ya viene preparada para pasta o para pizza y le puedes agregar un poquito de albahaca seca, de orégano y de chile quebrado para darle un poquito más de sabor, no olvides ponerle queso parmesano y esta deliciosa pasta ya está casi lista, ahora sí vamos a probar mmm, te va a encantar